Se siente gacho pasar el papelito, perdón. Seguimos ahorita con nuestro querido Hipólito Rodríguez, del Ciestas Golfo, con una ponencia que se intitula Sustentabilidad, Género y Desarrollo en Veracruz. Una lectura de la crisis económica desde el punto de vista de la ecología política. Gracias, David. Bueno, pues yo viendo a mis colegas cómo les gana el tiempo, voy a empezar por el final. Para que, pues, de alguna manera gano un poco de aire. Más que nada, un poco lo que me interesa compartir con ustedes en esta tarde es una reflexión acerca de cómo, al combinarse, digamos, una crisis ambiental con una crisis económica, se nos abre la oportunidad de hacer el diseño de nuevas políticas públicas para transitar hacia un nuevo orden territorial y hacia una nueva, pues, una nueva forma de organización social que realmente sea sustentable. Entonces, la manera en que pensé, pues, mi reflexión y mi texto para esta reunión tiene que ver, en primer término, con un diagnóstico de por qué estamos en una crisis ambiental, en una crisis económica y por qué esta crisis, de alguna forma, nos hace ya patente que, más que propiciar el desarrollo, lo que tenemos enfrente es cómo sobrevivir al desarrollo. Es decir, cómo vamos a poder salir del atolladero en el que nos ha puesto un modelo de desarrollo económico que ha generado una tremenda vulnerabilidad. Entonces, me gustaría retomar algunas ideas que ya se han reflexionado en esta mañana que tienen que ver con la idea de estamos viviendo ya un fenómeno, digamos, de cambio climático que ha tendido a un poco a banalizarse porque ya el cambio climático aparentemente es el responsable de todo lo que nos ocurre cuando en el fondo el cambio climático no es más que un efecto global producido por nuestra manera de usar los recursos y particularmente por nuestra forma de estar sustentando la economía en el consumo de combustibles fósiles. Y este cambio climático realmente ya nos está colocando en el borde de un abismo, en el borde de una situación verdaderamente catastrófica. Ustedes saben, las estimaciones que se tienen para las próximas décadas indican que si no logramos reducir el consumo de combustibles fósiles, el aumento de la temperatura puede llegar a un nivel en el cual se disloca completamente el clima de la tierra y eso va a generar trastornos tremendamente severos tanto en el campo, digamos, de los patrones de lluvia eso va a alterar radicalmente la agricultura como también en la presencia de nuevos fenómenos de sequías, nuevos fenómenos, pues, golpes de calor que van a trastornar terriblemente, pues, nuestro modo de vida civilizado. Entonces, en el caso de Veracruz, que es, digamos, el foco que me interesa también acentuar, ya estamos viviendo los efectos del cambio climático y el cambio climático está generando un reparto, digamos, una situación de vulnerabilidad que se reparte de manera desigual. De alguna forma, viene a acentuar o viene a agravar problemas que ya tenemos de desigualdad en términos de acceso a recursos y desigualdad también en términos de condiciones de vida, condiciones de desarrollo humano. Entonces, no es lo mismo el problema que tenemos en las planicies costeras, donde están, por cierto, las ciudades, digamos, más pobladas y donde, por cierto, se desarrolla gran parte de la economía veracruzana. Digo, no es lo mismo lo que pasa en las planicies costeras con lo que ocurre en las sierras, en las áreas precisamente habitadas, como decía hace un momento, por la población indígena, donde están las cabezas de cuenca, donde se capta gran parte de la humedad y donde, de alguna manera, tenemos la masa forestal y los recursos bióticos más importantes. Entonces, tenemos un reparto sumamente desigual de la población, una distribución muy desigual también de las condiciones de vulnerabilidad. La crisis económica en la que estamos en este momento daría la oportunidad de darle un giro, digamos, al modelo de desarrollo que hemos venido siguiendo. Sin embargo, en lugar de transitar hacia un nuevo orden productivo donde reduzcamos sustantivamente el consumo de hidrocarburos, parece que le estamos dando más aire al consumo de hidrocarburos. Si en lugar de suspender la explotación o la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos, estamos buscando petróleo ya debajo de cualquier piedra y en cualquier rincón del planeta. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es transitar hacia una economía en la que se reduzca el consumo de hidrocarburos. Y eso implicaría, en primer término, cambiar la forma en que se desarrollan nuestras ciudades y cambiar también la forma en que se desarrolla la producción agrícola. Ustedes saben, se han hecho estimaciones donde se deja ver que gran parte de la agricultura que actualmente alimenta al planeta utiliza muchísimos combustibles fósiles. Si no hubiese combustibles fósiles, esta agricultura no podría alimentar más que a la mitad de la población del planeta. Actualmente ya estamos alrededor de 6.500 millones de personas. Si fuera una agricultura que le quitáramos todo el consumo de hidrocarburos, si le quitáramos gasolina, petróleo, tractores, riego por electricidad, no podríamos sostener la producción de alimentos que actualmente tenemos. Entonces, es indispensable transitar hacia una nueva economía agrícola que prescinda del consumo de hidrocarburos y que pueda realmente aprovechar todo ese conocimiento que nos acaba de explicar Eckhart en términos de un manejo agroecológico sustentable. Entonces, uno de los efectos que tiene para nosotros ya en el momento actual el cambio climático es que, digamos, somos cada vez más vulnerables a los huracanes y a tormentas tropicales y fenómenos de esta naturaleza que generan situaciones catastróficas. Ahora, el desastre, como ustedes saben, no es un desastre natural, sino que el desastre en realidad ocurre porque no tomamos medidas para enfrentarlo. Entonces, es urgente ya en este momento que empecemos a gestionar las situaciones de riesgo, las situaciones de vulnerabilidad, tomando en cuenta tanto medidas compensatorias para atender los lugares que actualmente ya están sujetas a una catástrofe, como también medidas de gestión prospectiva, es decir, avanzar ya desde ahora hacia situaciones en las cuales podamos ir reduciendo la vulnerabilidad. Entonces, voy a leerles una parte del trabajo que preparé para esta reunión donde precisamente trato de reflexionar sobre estas medidas que pueden adoptarse ya desde ahora para ir construyendo opciones de política que nos permitan transitar hacia un nuevo orden. Avanzar hacia una nueva economía y un nuevo orden territorial que permitan afrontar los desafíos que plantea el cambio climático supone costos. La transición hacia un nuevo modelo de desarrollo sustentable implicará inversiones y políticas públicas que subsidien el proceso de cambio y adaptación. Se requerirán recursos tanto para la gestión prospectiva como para la compensatoria. Algunos de los efectos indeseables del cambio climático son los siguientes. Sequías que reducen la producción de alimentos. Lluvias torrenciales que provocan peligrosas inundaciones. Caída de la productividad de las actividades agropecuarias. Mayor frecuencia de incendios forestales. Daños severos a infraestructuras costeras, puertos y bahías. Asimismo, a causa de la elevación inusitada del nivel del mar habrá afectaciones al turismo y al comercio y perturbaciones graves a la salud. En cada sector económico se hará, por tanto, necesario destinar recursos que permitan tanto paliar y mitigar los efectos de los desastres como construir opciones de desarrollo que permitan prevenir la incidencia destructiva de los mismos. En el caso del sector primario, agricultura, silvicultura y pesquerías se trata de tres costos distintos. Capital adicional para invertir en las unidades de producción ampliar los servicios de apoyo a los productores y costos adicionales para investigación por ejemplo, nuevas variedades de cultivo nuevos sistemas de manejo de agua. En el abasto del agua habrá más demanda de agua ya que habrá cambios en el suministro de la misma. El nuevo patrón de lluvias suscitará en algunas regiones escasez mientras que en otras el exceso de lluvias obligará a adoptar medidas para proteger a las poblaciones y a los cultivos de su abundancia. En proteger a la salud de la población se requieren gastos extras en diversos aspectos para atender problemas básicos desnutrición, nuevas y viejas epidemias la juxtaposición de la crisis ambiental con la crisis económica estancamiento, transición productiva puede suscitar un incremento de la vulnerabilidad de los estratos más pobres particularmente en el ámbito de la salud. En relación a la protección de las zonas costeras serán indispensables inversiones en infraestructura ante el ascenso del nivel del mar. Asimismo, se requerirán apoyos para hacer posible la relocalización de vastos conjuntos de población que actualmente habitan en zonas de riesgo. Esto tiene que ir acompañado de inversiones en infraestructura caminos, puertos, instalaciones públicas y equipamientos colectivos considerando los daños que huracanes y tormentas producirán en la línea de costa. Finalmente, será necesario realizar inversiones para proteger ecosistemas, hábitats y paisajes que forman parte del patrimonio natural. En términos de políticas públicas ¿qué puntos podemos identificar como claves o prioritarios? Si el cambio climático proviene de un consumo insostenible de carbono entonces habrá que adoptar medidas para reducir ese consumo. Es obligado a actuar en dos ámbitos por un lado, normas y regulaciones más estrictas para bajar el consumo energético. Por otro, tecnologías más eficientes y alternativas para producir energía geotérmica, solar, eólica. Esto último puede prosperar si concedemos recursos a los centros educativos locales para que exploren y adapten las opciones técnicas más eficientes y baratas para cada región. Esto implica otorgar subsidios a programas con objetivos presenciales precisos y evaluables para transitar hacia la difusión y adaptación de estas nuevas tecnologías. Si el cambio climático hace necesario capturar más carbono entonces habrá que estimular programas que permitan con objetivos precisos y evaluables rehabilitar ecosistemas, reforestación y protección de áreas amenazadas, invirtiendo recursos con reglas precisas y evaluables para el pago de servicios ambientales. La expansión de monocultivos como ustedes saben destruye la biodiversidad, lo cual la economía no capta por la ceguera del mercado que no otorga valor a la riqueza biológica. Es necesario, por tanto, dejar de apoyar una expansión ineficiente de la frontera agropecuaria. Si el crecimiento del parque vehicular contribuye al mayor consumo de hidrocarburos, es preciso construir políticas públicas para estimular el uso de un transporte colectivo, público, eficiente y decente, modelos de transporte masivo y además generar sanciones a las prácticas de transporte que dañan el ambiente. Si el consumo de los bienes producidos en el ámbito regional contribuye a disminuir el uso del transporte para mover bienes a largas distancias, entonces es conveniente auspiciar medidas para estimular el consumo de productos generados en la región. La construcción de mercados locales ecológicos puede contribuir a generar empleo local y apoyar actividades sustentables en un círculo virtuoso que incorpore al circuito del ecoturismo a los productos verdes. Las empresas industriales de servicios y comercio que emplean hidrocarburos para sus procesos de producción tienen que transitar hacia nuevas tecnologías más eficientes en términos energéticos. Si el cambio climático va a traducirse en el derretimiento de las capas de hielo, lo que provocará el aumento del nivel del mar y la inundación y destrucción de algunas áreas costeras, entonces es indispensable adoptar medidas para proteger y reubicar a las actividades y a las poblaciones costeras. Los procesos de relocalización deben anticiparse y deben incluir la participación activa de la población afectada. La historia social de las reubicaciones por desastres indica que éstas suelen tener costos muy altos por falta de planeación y exclusión de las poblaciones. Las personas no son cosas que puedan reubicarse sin su consentimiento. El tejido social que las vincula puede desgarrarse con facilidad si no se atiende a sus necesidades y decisiones. Las ciudades costeras de Veracruz como Tuxpan, Tecolutla, Nautla, Veracruz, Alvarado, Tlacotalpan y Coatzacoalcos, por citar algunas, han visto crecer asentamientos populares sobrehumedales. Estos ecosistemas experimentarán cambios importantes. Su destrucción por obra de una expansión urbana desordenada que ha inducido a las poblaciones más pobres a residir sobre condiciones de riesgo exige un cambio a corto plazo. Será imperativo construir estrategias y programas de ordenamiento territorial con amplia participación social para proteger los humedales y generar áreas de amortiguamiento que brinden protección a los asentamientos residenciales. Será preciso entonces reubicar a grandes grupos de población que actualmente residen en áreas próximas a la línea costera. Esto inaugurará nuevos patrones migratorios, eco-refugiados. En la actualidad, la migración ha crecido en parte porque hay un estancamiento de la actividad agropecuaria y los precios de los productos del campo han caído. Los productores han visto caer sus remuneraciones. En consecuencia, es importante construir una política focalizada de apoyo a los productores rurales. La protección de los sistemas productivos agropecuarios puede concebirse como parte de una política ambiental y como parte de una estrategia de protección de un bien cultural amenazado. Un tema final, pues, es cómo sobrevivir al desarrollo. Las inversiones públicas en infraestructuras no se han traducido en mejores opciones de vida. Las políticas de combate a la pobreza no han tenido éxito, como tampoco las del combate al narcotráfico. Después de años de política indigenista, los municipios más pobres del país y de la región siguen siendo las indígenas. De hecho, las últimas estimaciones elaboradas por el Coneval indican que la pobreza ha crecido y este crecimiento seguramente será mayor en el curso del presente bienio. Así pues, el cambio climático tendrá consecuencias crecientes en dimensiones básicas de la vida social, economía agropecuaria, turística, cambios en los usos del suelo, en la infraestructura y en la salud de la población. En todas estas dimensiones es necesario construir políticas para mitigar los impactos negativos y configurar medidas no sólo de adaptación, sino de prevención. Al combinarse la crisis económica con la crisis ambiental, la necesidad de articular las políticas ambientales con las políticas económicas y sociales adquiere un carácter perentorio. El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta de manera heterogénea por regiones y con efectos asimétricos importantes. Las zonas más desarrolladas, por ejemplo, las ciudades alejadas de la costa y que más contribuyen a las emisiones de gases efecto invernadero, son las que menos impacto reciben, pero poseen más capacidades para la adaptación. Las zonas menos desarrolladas, por ejemplo, las sierras pobladas por población indígena, y que poco contribuyen al cambio climático, cuentan con menos recursos para enfrentar el cambio y sufren impactos severos. El cambio climático es pues un proceso de largo plazo. Hacer un análisis prospectivo implica tomar en cuenta las regularidades que caracterizan al desarrollo económico regional. La incertidumbre es alta para anticipar hacia dónde caminarán las regiones, considerando los cambios tecnológicos y demográficos. En todo caso, los efectos del cambio climático serán crecientes y no lineales en el tiempo. Dada la naturaleza global del proceso, las medidas que se adopten a nivel internacional serán decisivas. De acuerdo con Isaac Stern, un economista que fue el jefe de un análisis hecho sobre estos temas, la crisis abre la oportunidad de cambiar el modelo no sólo económico, sino también de desarrollo urbano, ya que éste está íntimamente asociado al modelo tecnológico que exige un alto consumo de energía. Sólo atacando de raíz el problema tendremos oportunidad de atenuar los impactos del cambio climático. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos